me dijo soy que no me voy a dar nita caras colo y preguntar, que dos cabras de un trabajo me va a dar nita caras un trabajo me va a dar nita caras un trabajo y cuando tengo集é el barco medamen con el trabajo y amigos de mi hijo donde vende el taro en el Italian entonces se debe de hablar hay un trabajo que sale y les llevas la tarpa y están los trabajos y les llevas la tarpa y se les tiene la tarpa